Y pensar que te cargas Trágame en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Que me alegro Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba Ellos son señores y señores Cristófer Matías Ángel Nava Jesús Matías Pérez Luis Cervellón Y Marco Nava Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás De pequeña Como si de arriba Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Como si jamás Que me vayarás Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Ojalá pudiera pedirte que ya Ojalá pudiera pedirte que ya Que me alegro Ojalá pudiera pedirte que ya Ojalá pudiera pedirte que no concluo Ojalá pudiera pedirte que ya Conömca yo Ojalá pudiera pedirte que las ¡Suscríbete al canal! 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 Quinceañera, por fin, quinceañera, felicidades a los señores Jesús Matías y Beatriz Pérez, muchas, pero muchas felicidades. Vamos a pedirles a los señores Matías Pérez que por favor nos acompañen aquí al centro de la pista, que no se retire el señor Jesús y la señora Beatriz. Señoras y señores, nada más ni nada menos que los abuelitos de esta bella joven, ellos son Eduardo Pérez y Martina Sánchez, doble el aplauso para ellos por favor, que tienen esta gran dicha de estar celebrando a la hora de su bella hija, sus quince primaveras, de esta manera están participando también. Con este brindis vamos a desearte la mayor de las felicidades y que todos tus sueños y tus metas se realicen. Queridos invitados, vamos a brindar a la cuenta de tres por la mayor felicidad de nuestra bella quinceañera. Los que gusten ponerse de pie son bienvenidos, por favor. Los éxitos para ti, ya diga, en esta nueva etapa de los sueños, de sueños e ilusiones, sigue soñando y alcanza cada una de tus metas. Felicidades por tus quince primaveras. Una, dos y tres. Salud. Felicidades por habernos llamado a participar, a invitarnos también a ser parte de este bello recuerdo, que se plasma en el libro de los recuerdos para su familia. ¿Ok? Ahora voy a dejarle los micrófonos a ustedes, porque ustedes son los anfitriones de este bonito evento y son los encargados de dirigir las palabras a su público. ¿Ok? Vamos a empezar con el jefe de familia. Adelante, el aplauso para el señor Jesús Matías. Bueno. Muy buenas noches, familiares y amigos presentes. Es un altísimo dolor para mí contar con la presencia de cada uno de ustedes. Quiero agradecer a Dios, que hace quince años, que regaló una hermosa princesita. Quiero agradecer a mi esposa, que sus esposas nos hicieron a ella. Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que en esta vida lo que importa no es lo que tenemos, sino a quien tenemos. Y esta noche estoy muy agradecida y me siento muy bendecida por tenerlos a todos ustedes. Espero que disfruten la fiesta como nosotros disfrutamos planearla. No se hubiera hecho si todos ustedes no hubieran llegado. Es la única princesa que tenemos. Queremos darles lo mejor hasta donde podemos. Y ella sabe muy bien que se lo damos con mucho amor, alegría y orgullo. Espero que todos ustedes disfruten tanto como ella. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos a festejar a la princesa de la casa. Que estas fiestas no sean posibles y el apoyo de todos los padrinos, los familiares, los amigos. Gracias a todos y todas las personas que están aquí hoy para hacer esta fiesta un evento increíble para Yadira. Yadira, esperamos nosotros siempre ser alguien importante en tu vida, ser ejemplos, ser guía, con tu apoyo. Y primero que nos vemos en tu frente de vida para siempre estar contigo. ¡Bravo! Gracias. Es abullo para los padrinos. El aplauso para los padrinos. Para quienes no los conocen, ellos son Gustavo Reyes y Elizabeth Pérez. Martina Sánchez. ¡Bravo! La reina, por este bello momento, y muy especial. Sabemos que este momento va a quedar plasmado en tu corazón, Yadira, con el resto de tu vida. Disfrútalo. Disfrútalo grande. Jamás, jamás lo olvidarás. Este es tu momento. Esta es tu noche. ¡Viva el máximo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, quinceañera! ¡Felicidades! 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 ¿Dónde está la gente linda de El Salvador esta noche? ¡Bienvenidos! ¡Vamos a disfrutar de este ambiente, de esta música! ¡Empezó lo pero bueno! Por aquí tenemos gente que nos acompaña también en la ciudad de México. ¡Dónde están los chilagros esta noche! ¿Dónde está la gente linda de Michoacán? ¿Tenemos michoacanos? Claro que sí, gente linda de Guadalajara, Jalisco También mucha gente de Oaxaca, Oaxaca esta noche ¿Dónde están los mojaqueños? ¿No vinieron? ¿Dónde está la gente linda de Guatemala? El Salvador Colombia, venga, vamos a hacer el ambiente esta noche, amigos Susana, Oaxaca En los 15 años, en realidad, en Matilda Ambraron el camino de tu amor Y pensaron que te adoraba bienamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo te vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterrará Venga, no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Seguro grande de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Escuche! ¡Vale está yadira que levanta la mano! ¡Vamos a llevarla al centro de la pista! ¡Vamos a llevarla al centro de la pista bailando! ¡Vale! 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 Todas las amigas de Yadira, esta bulla, esta venga, la bulla. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Lo siento mucho, les estoy preguntando a los que están sentados. ¿Ya se cansaron? Porque este ambiente está de lo mejor, está al máximo, todavía hay lugar en la pispa. Así que agarren a su colega y vamos a bailar. A ver, este es el rey y el quieto, no se puede llevar de las manos. Los que realmente se les estén pasando todos, dan esas manos arriba, venga. Y María se fue. 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 ¡Oh my god! ¡Muy bien! María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Ya más arriba en todas las maquilones. ¡Cállate a los calos de la semilla! Nada más no digan porque nos pegan. ¡Gracias! ¡Gracias!